Ha, pero no hay funki, un juego muy divertido que se ve que es de batalla de canto. No, porque este personaje tiene el micrófono en la mano. Pero que me importa, yo voy a jugar. Vamos a ver que tal. Espere. Si tienes que lograr una batalla de canto, pero como eres nuevo, te ofrecerá el nivel de práctica. Bueno, tal vez una práctica me haga bien. Iniciemos. Ah, parece que soy bueno en esto. Sí, muy bueno, pero... ¿Qué pasa? Te falta la semana uno, así que nos veremos la próxima semana. Ah, pues.